¡Caaal! Llenaste toda la alfombra de lodo Ahora está hecho un desastre Limpié justo ayer, Caaal Yo no me hago responsable de este, estuve tocando el saxofón toda la mañana Esas son claramente a la huella de tus pezuñas, Caaal Entonces un impostor anda suelto ¡Se dirige en directa, Sefieti! Pista número uno, el impostor es un fantasma Caaal, lo intentes esquivar Caaal ¡Feliz cumpleaños! No lo es, por favor dime que no tienes nada que ver en esto ¿Por qué no soplas tus velas? Esta vez fuiste demasiado lejos, Caaal ¿Qué dijiste? Es difícil oírte con el sonido de la ciudad derritiéndose ¿Cómo conseguiste hacer todo esto? Un poco de polvo de atras ¡Caaal! Le quité el etiqueto a un colchón ¡Esto no es gracioso, Caaal! Se está riendo, obviamente no toda la gente que acaba de explotar Me voy, ya tuve bastante con esto Pero piensa en todos aquellos rostros asados que comeremos ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos amigos y la amistad es como dos camaradas juntos comiendo una buena cara ¡Eso no es amistad, Caaal! ¡Eso es enfermizo! Bien, entonces no te gustará la decoración de tu cumpleaños Ni siquiera es mi... ¡Oh, Dios! ¡Sorpresa! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! Lo siento, pensé que te gustaban las caras, está claro que hay una notoria falta de comunicación ¡Esto es horroroso, Caaal! Estoy de acuerdo, ni siquiera se acerca a lo que imaginé ¡Me parece que voy a vomitar! ¡Oh, Dios mío, una me tocó! Esto no salió nada bien ¿Eso crees, Caaal? ¿Qué quieres que te diga? Las esperaba más cocinadas crudas son muy desagradables ¡Pero ese no es el problema, Caaal! ¿Por qué llegaste a pensar que esto sería una buena idea? Posiblemente porque soy un peligroso sociópata con un largo historial de violencia No entiendo cómo sigues olvidándote de eso Bueno, uy, говорят, mira. ¡A ver, Dios mío, Dios mío, una granansa de exploren es verdad! ¡Bueno es un peligroso científico! Goto una incitación03-ralemento citado, considero lo que tenía que dejar que fuerleως